¡Pap! Noche, en que llegue a tu reja, con una serenata, y al compás de este balce, hagas tu aparición. Mira la luna, baña tu rostro en tus ojos, y tilarán luceros, y lucirás más bella. Lindísima mujer. ¡Pap! Si pudieras leer mi pensamiento, sabrás lo que yo siento por ti. Esta noche, noche de serenata, esta luna de plata, es de ti. ¡Pap! Si pudieras leer mi pensamiento, sabrás lo que yo siento. Por fin, esta noche, noche de serenata, esta luna de plata, es de ti.